Cuanto he querido hablar de Neon Genesis Evangelion, pero por muchas razones me he limitado a hablar de la serie en este canal. Pero siendo que acabo de verla completa una vez más, nada extraño siendo mi segunda serie favorita después de Dragon Ball Z. Creo que es hora de hablar un poco de ella. Cuando conocí a esta serie tenía encima el título del mejor anime de todos los tiempos. Un título pesado que con el tiempo traería más detractores que benefactores, pero al mismo tiempo hizo que muchas personas la volteáramos a ver. Creo que como todo en la vida, hay más de una manera de ver las cosas y ya depende de ti elegir cuál es la forma de ver la serie. Es por eso que el día de hoy quiero hablarle de los dos lados de Evangelion. Del lado que la puedes apreciar y del lado que la puedes odiar. Vamos a empezar con el lado bueno. Evangelion es un anime que centra su trama en la secuela de un evento que destruyó al mundo en el año 2000. Un terror que ahora pocos comprenderán. Y la poca humanidad que sobrevivió al colapso, encuentra su manera de vivir y evitar la extinción. Cosa que no parece venir de la naturaleza, sino de unos seres externos llamados ángeles. Los cuales tienen el poder de causar el tercer impacto y destruir de una vez por todas a la humanidad. Cosa que para combatirlos, los humanos han creado unos robots gigantes llamados Evangelion. Donde recae la esperanza de todos. De entrada, desde el puro nombre de la serie, se darán cuenta que la serie toma como base muchos temas de la religión. Lo cual se complementa con su búsqueda de preguntas filosóficas y psicológicas de sus personajes. Es decir, esta es una serie en la cual se evalúa y cuestiona todo lo que se tiene enfrente. Siendo una serie que trata de darte un mensaje todo el tiempo. Y quiere que vayas un poco más allá en preguntarte y analizar tanto la situación como a los personajes. La dirección de la serie es sublime. Más si tomamos en cuenta el limitado presupuesto de la misma. Reutilizando escenas al por mayor y alargando escenas al borde de lo ridículo. Pero tan bien mezcladas que al menos alguien como yo lo ve como un complemento de la dirección del autor. Uno de los lados más geniales de Evangelion es la seriedad con la que se toman los temas complementada de gran dinamismo y momentos tranquilos. Entre los cuales su balance hace que la serie fluya con un ritmo que entiendes desde los primeros episodios. Los momentos de tensión de esta serie son brillantes. La música te atrapa de inmediato y te vuelve partícipe de la acción. La tensión te involucra tanto en cada escena que el final del episodio parece un gran logro concluido que te hará quedarte hasta el final de la serie. Finalmente los personajes son algo que tienes que experimentar. Tanto el inusual personaje principal como los personajes secundarios que están llenos de carácter. Mi personaje favorito es Misato. Una mujer que tiene más capas que una cebolla en cuestión de desarrollo. La cual al menos para mí es un espectáculo de ver en lo que se desarrolla la serie. Pero no por menos me dejan de gustar los demás personajes. Que pese a lo criticados que son, al menos a mí se me agrada bastante el personaje principal Shinji y veo más que justificada su aparición. Si eres amante de una serie que se rodea de conceptos interesantes, personajes, seriedad y cuestiona el orden. Así como si eres fan de la buena dirección, Evangelion definitivamente tiene mucho que ofrecerte. Sobre todo si eres una persona que disfruta y se deja llevar por la premisa. Pero eso es mucho de lo bueno. ¿Qué tal el lado malo? Si eres una persona que no le gusta que se vayan por las ramas y la seriedad excesiva la ves más como pretensión que como arte. Definitivamente Evangelion te disgustará en demasía. Y es que en verdad el convencerte de que esto es algo importante es pieza fundamental para disfrutar el anime. Y si no te has convencido, todo empieza a desmoronarse. En primer lugar te toparás con uno de los mayores detractores de la serie. El cual es el personaje principal, Shinji. Que incluso para quienes gustan de la serie, tienen opiniones mixtas. Pero si a ti la serie no te termina de convencer, simplemente odiarás a Shinji. Y no menos a Asuka. Un personaje quizás igual de pesado que Shinji, pero que habla mucho más. Y el problema no terminará ahí. Evangelion confía tanto que le compres la historia, que si no lo haces, la mayoría de las referencias bíblicas las verás totalmente innecesarias. Y lo único que quizás te mantenga atado a esta serie, sea la cuestión de los mechas. Ya que de alguna manera, los EVAs de esta serie si son bastante únicos. Y muchas de las peleas encantan inclusive a los mayores haters de la serie. Un sentimiento que no se acabará durante toda la serie. Ya que este solo toma el género para cimentar algo diferente y experimentar. Cosa que si eres fanático del género, puede que no te convenzca del todo. Al no estar convencido, la misma dirección de la serie empieza a jugar en su contra. Con escenas larguísimas de silencio, que si la serie ya se te hacía pretenciosa, lo reafirmará con ese tipo de decisiones. Y lo que seguramente remata como lo peor de la serie, es el final. Que si esperabas una resolución con acción o una épica, te quedarás esperando. Al encontrarte con uno de los finales más atípicos en la historia del anime. Pero justo aquí quiero terminar, ya que a pesar de que esto para muchos es de lo peor que tiene esta serie. Yo soy de los que está del lado bueno. Ya que al menos para mí, los dos últimos episodios de Evangelion fueron y son mis favoritos de toda la serie. De hecho son los que para mi parecer, hace que valgan la pena por completo. Pero esto obviamente, porque yo si le compré lo que la serie quería venderme. Y la verdad es que si te dejas llevar, el anime es algo que tienes que vivir. Quizás a futuro detalle, porque yo estoy del lado bueno de Evangelion. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿De qué lado están? Para hacer esto más dinámico, voy a publicar dos comentarios. Uno que dirá el lado bueno, y el otro el lado malo. Denle like del lado que estén ustedes, y expliquen el por qué. Quiero ver sus opiniones. Y si quieres ver más videos como este, denle like al video, compartan, y no se les olvide suscribirse a Inspector Geek. Que la cosa cada vez se pone mejor. Nos vemos en el siguiente análisis.